Con este tango Con un juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió caminos y más fe que su esperanza Mezclada de rabia y de dolor, de espiñofencia Temblando en inocencia de un ritmo juguetón Con tu milagro de notas agoneras Nacieron sin pensar las paicas y las guerenas Arco de una temblada en las caderas Y una vez se aspira en la manera de querer Al evocarse Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailón Que igual rezó lo de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llegué en punta de pie para besarme Cuando tu tango nació al son de un bandoneón Carancambú se hizo a la mar con tu bandera Y en un perno mezcló a París con puente arcina Fuiste compadre del botón y de la mina Y hasta con madre del bacán y la perreta Por vos, chucheta, cana, revo y mi seadura Se hicieron voces al nacer con tu destino Brillo de espalda, quiero ser y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón